Dos años tomará a los especialistas y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco actualizar el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, que tiene una proyección de 10 años y servirá para reordenar la ciudad, según lo explicó el regidor Atilio Loaiz. Bueno, actualmente, ciertamente ya se ha empezado a tener que actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, que es un documento de muchísima importancia, que lo están haciendo a través de la sugerencia de territorialidad. Ahorita están prácticamente en la copia de toda la información que se tiene, no con un equipo de trabajo, que lo están haciendo de una manera muy responsable, porque es un documento que realmente nos va a permitir ordenar a la ciudad del Cusco, porque de un tiempo a esto prácticamente hay un desorden en el crecimiento poblacional, y si esto realmente, por ejemplo, no se ordena en la forma más adecuada, vamos a posteriormente tener una serie de riesgos, ¿no?, más que todo en lo que es el otorgamiento de las licencias de edificaciones, las titulaciones, las habilitaciones urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las prioridades del nuevo Plan de Desarrollo Urbano? Bueno, en el plan anterior que se ha hecho, han determinado 41 zonas específicas, que no estaba integrado dentro del plan, porque esto ameritaba realmente hacer un estudio específico, porque estaban en zonas de nivel de riesgo alto, muy alto, medio, estaban en zonas intangibles, entonces cada una de las 41 zonas se han hecho un estudio específico. Según explicó el regidor, en los últimos años no se ha tenido un control adecuado en el crecimiento de la ciudad, por ello el trabajo es muy complejo y servirá para reordenar este crecimiento. Sí, sí, hay todo, la situación es bastante compleja, ¿no? Usted sabe realmente cada cual, por la necesidad de tener unos metros cuadrados, a veces compran realmente terrenos que no están habilitados, ¿no? Entonces a la larga tienen una serie de problemas, tienen una serie de inconvenientes, ¿por qué? Porque para que haya un asentamiento humano como debe ser, tiene que haber cumplir previamente ciertos requisitos, ¿no? Como es la factibilidad del estudio, ¿no? Del agua, ¿no? De la energía eléctrica alcantarilado y muchas veces no se va. Entonces ahora en lo que están desarrollando realmente van a tener que contemplar todo el aspecto que sea mucho importante. ¿En determinadas competencias también por los municipios distritales? No, por supuesto, porque a partir de eso realmente tienen que articular los municipios distritales, porque esos documentos se exhiben durante 30 días, ¿no? Para los aportes, observaciones, para poder aprobar una ordenanza municipal al final de todo el trabajo. El trabajo no será fácil y tendrá una duración de dos años con una proyección de 10, en la cual se tendrá que realizar consultas también a especialistas. No, por supuesto que sí, todas las cosas tienen que ver, ¿no? Y tienen que tomarse en cuenta. ¿Para cuándo estaría culminado este plan? No, es un trabajo bastante arduo. De acuerdo a las conversaciones que se han tenido con el gerente de desarrollo urbano, más o menos se estaría concluyendo en dos años. ¿En dos años? Sí, porque el trabajo es bastante arduo. ¿Y esto a cuánto será? ¿Por cuánto tiempo? ¿A 2025? No, no, no. O sea, los planes de desarrollo de acuerdo a la normatividad son de 10 años, ¿no? Son 10 años. En vida, un horizonte que tiene validez de vigencia es de 10 años. ¿Se va a convocar a profesionales, especialistas, para que puedan aportar? No, por supuesto, en todas las líneas, ¿no? Entonces ahí requiere un concurso realmente de profesionales multidisciplinarios.